Bueno, pues la misma de siempre, querer ganar, querer hacer las cosas bien y darle una victoria en esta última fecha al equipo. Es muy importante por todo lo que nos estamos jugando y para quedar en la parte más arriba de lo que estamos, quedar bien al menos con 26 puntos y saber de qué vino la pelea. Pues Millonario que en la última fecha no ha podido hacer las cosas bien, incluso por eso no se clasificó, pero es un equipo grande, un equipo fuerte y tenemos que tener precauciones y saber jugar contra ellos. Sí, obviamente estamos más tranquilos en esa parte porque obviamente dependemos de nosotros y eso es muy importante a la hora de jugar, eso juega en contra, entonces tenemos esa tranquilidad ahora de que dependemos solamente de nosotros. Sí, invitarlo a la familia ahora a que nos acompañen y que podamos disfrutar muy bien. ¡Gracias!